¿Qué es la ordenanza? Entonces, en ese artículo se le daba atribución al juzgado de falta para que determine la sanción y se dividía como que la sanción era diferente cuando se trataba de instalaciones, edificios, tenía unas determinadas unidades tributarias y si era sobre recursos humanos tenía mayores unidades tributarias de pagar de multa porque creíamos que era mucho más importante. Lo que respecta a si faltaba el médico o la enfermera o si diferente, si le faltaba a lo mejor una baranda de acceso. O sea, por eso eso sí estaba claro. Entonces el Ejecutivo presenta el reglamento, en el reglamento se detalla las sanciones, pero se determina, faltaba un marco a pedido de la jueza de falta donde estaba muy por encima, necesitaba ya algo más en concreto. O sea, qué fue lo que se hace ahora, que se determina si es leve, tiene un apercibimiento, si es una falta grave, se fija lo del reglamento donde está determinado por las unidades tributarias correspondientes. Y si repite la falta grave, bueno, ahí ya está entre la posibilidad de una clausura donde primero se tendrá, se le notificará, tendrá que tratar de modificar en el tiempo que la falta, lo cual lleva a esa clausura y si no lo hace, entonces sí puede proceder a la clausura del lugar donde previamente... ¿Puede haber una clausura parcial y si no una clausura definitiva, entiendo? Primero será en el tiempo, se le dará un tiempo donde el cual tendrá que rever y modificar la cual, por lo cual está siendo sancionado por la falta. Si en determinado plazo, tiempo, no cumple o no modifica lo que se le pide, entonces le podrá caber la clausura definitiva, en lo cual tendrá que ser el propietario del lugar el que avise a los familiares, el que establece un plazo de 24 horas para desalojar y cerrar en el momento de que, bueno, se tenga que aplicar esa sanción. Bueno, han charlado sobre el tema cuántas residencias existen, hay una idea, porque bueno, esto es bastante cambiante, hay proyectos que se inician, proyectos que no prosperan, ni residencias que se cierran, ¿cómo viene el panorama hoy en las parejas? Y mirá, se está a través de que, de esta aplicación de esta ordenanza se empezó a recorrer, si bien se tenía conocimiento, pero se le llevó la ordenanza para que en tiempo determinado se puedan poner, estar acorde y que en cada secretaría del municipio es la que va a tener que ir a inspeccionar con lo que se pide, ya sea de obras públicas, lo que sea de desarrollo social, referente a todo, o sea, instalaciones o del personal, lo que establece la ordenanza. Sabemos que se están adecuando, están tratando, sabemos que hay cosas que lleva un tiempo más que otra, como te volví a decir, hay prioridades, el médico, el personal de la salud, todo lo que sea referente a la persona, al adulto mayor, a su cuidado, es lo que tiene prioridad. Y después se le podrá dar un plazo mayor, se les da por el tema de instalaciones, que a veces desde lo económico cuesta un poco más. Pero se lo está haciendo el municipio, a raíz de esto es que surge esta necesidad de darle ese marco sancionatorio a la jueza para que han visto situaciones por las cuales no se sentían contemplados, por eso han pedido esto a Marco. Y estaban entre 5 o 6 casas geriátricas trabajando. Así que bueno, sabemos la necesidad de muchas familias a veces de contar un lugar así. Queremos darle que estén los requisitos, lo básico para que el adulto mayor se encuentre en condiciones saludables y tranquilidad a su familia también.